Bueno, este es un video donde estoy mostrando cómo ubicar un nylon como protección invernal en las macetas, no en las de losa, sino en las de madera reciclable. Estas plantitas todavía tienen un tiempo y hoy es un día muy invernal y necesitan una protección, así que les voy a agregar este nylon a modo de protección. Cogimos un... agarramos un cutter, estoy hablando como pañuelo, dando mirad a los tutoriales, y con cuidado de no cortar la batita. Bueno, entonces vamos a... apoyamos arriba la maceta. Tengo el cortado. Nos dejamos eso para que juegue. Estoy pidiendo a ver si juegue. Y ahora viste. Esto va a protegerlo por el momento, va a servir de protección para... el frío. Y... ...que va a entrar luz. El tema es el agua, cuando venga agua tendré que sacarlo de nuevo. Cuando venga la lluvia digamos. Aunque... También me sirve de protección por si llueve. Mucho, porque ya como ha llovido mucho ya. Lo que no se me incunde. Quedé sin... Bueno, ese era el tutorial de hoy.